Bueno, 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 tenemos notición bastante interesante por parte de My Hero Ultra Impact, por parte de nuestro juguito favorito y es que hoy nos han puesto en el apartado de noticias tres cositas bastante interesantes, sobre todo una de ellas que es la que vamos a comentar más en profundidad el día de hoy que es el tema de los hackers en este tipo de juguitos. Por desgracia es algo bastante habitual, lo he visto en absolutamente todos los juegos que he jugado he visto hackers y he visto mods de las aplicaciones en Naruto Blazing, he visto hackers y he visto mods de aplicaciones en, bueno, en general, en todo, ¿no? pero en Grand Cross, lo he visto en OPTC, lo he visto en una barbaridad de juegos, prácticamente en todos los que te esfuerzas mínimamente y encuentras cualquier cosita ya te digo yo que va a haber alguna herramienta para modificar el juego, hacer muchísimo más daño o que te puedas pasar los eventos sin ningún tipo de problema con ningún tipo de esfuerzo y obviamente es algo que no me gusta, es lo que hay, la gente que utiliza este tipo de herramientas pues, ¿qué queréis que os diga? No quieren jugar al juego, quieren sumonear y ya está, o sea, no disfrutan el juego por lo que es sino que simplemente quieren sumonear. Oye, no seré hipócrita, yo alguna que otra vez, por ejemplo, en juegos que no me importan en los que simplemente quiero sumonear, he utilizado el mod de forma, ¿cómo decirlo? Puntual, por ejemplo, de nuevo, yo sé que hay gente que le va a sentar mal esto pero yo en el Legends, sin utilizar nunca el mod en PvP, solo para historia, he utilizado alguna que otra vez el mod para hacerme los eventos de historia fácil y así poder sumonear, pero nunca, y ojo, nunca, quiero remarcar esto he utilizado ningún tipo de herramienta para rankear más alto en algún tipo de modo de juego o para, pues, pelear rankings lo cual me parece una gran falta de respeto al resto de jugadores que sí que juegan de forma legítima de nuevo, en tono me da culpa por haber utilizado el mod en alguna que otra ocasión pero siempre lo he hecho con intención de no molestar absolutamente a ningún jugador yo simplemente farmear lo mío para tirar unas cuantas tiradas y luego literalmente desinstalar el juego ya está, es lo que suelo hacer habitualmente, o lo que solía hacer habitualmente pero bueno, es lo que hay, no hemos venido aquí a quejarnos de mí, que podéis hacerlo sin ningún tipo de problema hemos venido aquí a quejarnos de lo que está pasando en My Hero Ultra Impact que es lo que veréis por aquí en el apartado de noticias primero tenemos tres nuevas noticias, lo primero de todo nos han dado 50 gemitas por al parecer un mantenimiento de emergencia que a mí no me ha afectado pero oye, se agradece, más gemitas siempre es bien independientemente de si te ha afectado el problema o no luego aparte nos comentan que sigamos las redes sociales de My Hero Ultra Impact en Twitter, en Facebook, etcétera yo también os lo recomiendo, pero bueno, tampoco es que pongan excesivas cosas importantes al final os recomiendo más que me sigáis a mí que os voy a postear las cosas que, bueno, que esa gente no postea que son las interesantes, la verdad, así que sin más y por último, la noticia candente del día de hoy que tiene que ver con lo que os estaba comentando las rooms modificadas, las herramientas de terceros en eventos de ranking y es que la gente que hace esto de verdad no tiene ni pies ni cabeza, es que, ¿qué quiero decir? ¿por qué? o sea, ¿por qué utilizas una herramienta de terceros en un evento de ranking sabiendo que te van a banear? porque los registros existen y aquí lo vamos a ver y es que en este caso la gente como tal no ha sido baneada sino que ha recibido un warning ¿esto qué quiere decir? pues que te marcan la cuenta lo que quiere decir que si vuelve a ocurrir si vuelve a reincidir acabarás siendo baneado con lo cual si no te importa tu cuenta pues mira, haz lo que te dé la gana pero ya te digo yo que vas a perder tu cuenta si sigues haciendo este tipo de cosas vas a perder tu cuenta así que, por favor deja de hacerlo nos dicen por aquí que muchas gracias por participar en el de Racer Stage etcétera que muchas, muchas gracias que se agradece un montón que hubo muchísima participación lo cual es cierto hubo bastante, bastante participación pero, por desgracia nos dicen nos comentan que están bastante tristes de informarnos que ha habido gente que ha utilizado herramientas de terceros para, bueno pelear en estos rankings de la Tango Rankings no de la B Tower en el PvP también hay del PvP no dicen nada cosa que me sorprende pero en el PvP también hay yo muchas veces y yo creo que todo el mundo de vez en cuando se ha ido a ver sus defensas y le ha ganado un Bakugo que le ha hecho 200 millones de daño esto ha ocurrido es así por desgracia pero bueno esperemos que lo solucionen pero es que cuidado con el dato y es que en respuesta le han metido Warnings es decir esa pequeña marca a la cuenta a la cual pues bueno una vez recibas dos quien sabe lo que pueda pasar a 3.310 cuentas es decir 3.310 usuarios han utilizado hacks para pelear en el evento de de Eraserhead el evento de la B Tower de Eraserhead a mi esto obviamente me parece una mierda de nuevo no me parece justo si toda esta gente que ha utilizado hacks obviamente pelea por encima de mi que creo que los rankings de la B Tower tenían una especie de de subdivisión según me explicaron no lo tengo del todo claro pero creo que como que tenían que ver cuando te creaste la cuenta como que te meten en distintos segmentos no lo tengo del todo claro pero bueno sin más no sé si era eso para el PvP o para el creo que creo que era para las Bitawars vaya pero básicamente que toda esta gente va a quedar por encima tuya irremediablemente porque es gente que utiliza herramientas de terceros y por lo tanto va a hacer más daño que tú por mucho que te esfuerces es lo que hay si una herramienta de terceros pues te mete 9.999 de daño de un solo golpe de un solo básico pues tú no puedes igualar eso es lo que hay así que sin más nos dicen que obviamente se han dado cuenta de que han utilizado esas herramientas de terceros y por lo tanto van a estar recalculando lo que vendría a ser las recompensas de la Eraser Stage un poco más adelante lo cual me parece perfecto porque obviamente la gente que estaba por encima mía que había utilizado trampas que había utilizado esas herramientas de terceros pues obviamente no se merecían estar por encima mía lo cual obviamente se agradece una auténtica barbaridad y a priori deberíamos recibir recompensas en función de la actualización de estos rankings lo cual es perfecto pero no solo esto sino que toda la gente que utilizó estas 3310 cuentas que utilizaron trampas en la Eraser Stage no podrán participar en el ranking de la Live Stage esto como a modo de castigo oye la liaste aquí aparte de que bueno te vamos a meter un warning no creo que les puedan quitar las recompensas porque o ya bien las habrán gastado etcétera seguramente lo que van a hacer es pues en este ranking no puntúas la pelota es mía tú no juegas y así funciona así que sin más en esta Live Stage no van a participar esas 3310 cuentas y obviamente pues bueno que sepáis que ellos siguen investigando a los jugadores que utilizan este tipo de herramientas y aparte también nos comentan que no es ni siquiera necesario que utilicéis herramientas de terceros que ciertos movimientos y ciertas cosas como es el Data Usage el Battlelog etcétera no les suele gustar no tengo del todo claro a que se refiere esto si es que están cambiando de dispositivo constantemente etcétera esto a Bandai no les suele gustar de hecho no no es muy no es muy bueno para Bandai por lo menos este tipo de cosas pero bueno que no es relevante que lo importante es que los rankings del Data Usage van a ser recalculados con lo cual es posible que recibamos más recompensas de las que recibimos en su primer momento que no sé si aparece el ranking a día de hoy ya yo me acuerdo que quedé el ciento y poco con lo cual igual podría haber entrado perfectamente en el ciento me hacía 124 igual podría haber entrado en el top 100 de hecho quizá con los cambios quizá con los baneos acabe entrando en el top 100 lo cual sería pues un muy buen detalle ¿no? y luego pues la gente que no ha participado aquí pues o sea que que utilizó trampas aquí no podrá participar en las recompensas de la Live Stage en la cual pues bueno estamos rankeando ahora mismo que quedan unos cuantos días ¿cuántos días nos quedan? nos quedan 8 días así que a darle caña yo no le estoy dando mucha caña hay que reconocerlo es así no está ocurriendo pero obviamente pues bueno tocará darle caña llegado el momento quizá el último día yo de momento lo que estoy haciendo es prepararme ir subiendo ciertas unidades que aún no tenía subidas para poder pelear de una forma más eficiente en este en este modo ¿no? así que sin más para que el vídeo no sea simplemente todo texto vamos a echarnos un pivipi ¿por qué no? estoy rozando ya Expert 4 que pues bueno ya os lo dije lo digo en todos los vídeos en los que hago algo de pvp quería top pues bueno me voy a quedar en elite y a subir a top ¿qué le vamos a hacer? así que sin más vamos a buscar algún tipo de caramelito no lo sé sigo buscando caramelitos aunque pues bueno no los hay ya sabéis que la aparición de Tamaki dentro del juego pues hace que los equipos amarillos sean bastante más viables aunque de hecho igual no lo sabéis porque igual no os he subido el videito aún pero ojo cuidado con los equipos amarillos a partir de ahora mucho cuidado así que vamos para allá vamos a enfrentarnos a un equipo que tiene un par de progiros a mí esto siempre me gusta hay mucha gente que dice madre mía el endebo rojo me da mucho miedo tal no sé qué yo prefiero enfrentarme a equipos de progiro por mucho que sea endebo rojo así que vamos a echarnos la partidita voy a beber un poquito que tengo sed y vamos a por la parte ¡oh! quitamos el auto obviamente y vamos para allá de nuevo ¿quién será más rápido? no lo sé pero vamos para allá vamos al lío vamos a poner obviamente esto vamos a poner esto por aquí y con suerte seremos primeros yo creo que sí perfecto vamos a ver si somos capaces de meterle el FEAR a Endeavor que oye yo creo que Endeavor no debería poder recibir un FEAR ¿no? como que es muy bruto para ser FEAReado ¿no? para ser asustado pero bueno si lo podemos vender mejor que mejor así que ¡pum! no hay FEAR lástima pero bueno no pasa absolutamente nada ahora Endeavor a priori va a pegar más en función a menos vida tenga si no recuerdo mal creo que funcionaba así no me acuerdo ya la verdad ha pasado ya mucho tiempo desde que no utilizo a Endeavor y es que como necesitas subirlo de 18.000 formas distintas pues obviamente se te medio complica ¿no? así que vamos para allá ¿era eso? creo que era eso a ver tengo curiosidad eh sí cuanta más vida cuanta menos vida tiene más daño va a hacer así que obviamente es bastante importante acabar con él en este mismo turno de hecho lo que creo que debería hacer es pegar primero con con Shigaraki pegar primero con Shigaraki ya que va a estar bufado con suerte no, 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 no cuidado mucho cuidado con esto con suerte eh acabaremos con Endeavor a que va primero que es la Uraraka verde no es la Uraraka verde ¿qué Uraraka es esta? buah, ha curado eso es malísimo ¿qué Uraraka es esa? ha aumentado la speed de alguna forma no soy consciente de qué Uraraka es que hay tantas Urarakas dentro del juego tantas Urarakas SR obviamente la he visto antes de entrar al combate pero ya no me acuerdo de cuál era es lo que hay Uraraka azul esta es la no, la de la vita la de la USJ era la amarilla o no, no lo sé nunca me acuerdo en fin que tengo tres ultis que vas a explotar es lo que hay asúmelo vamos a ir directamente a por Shigaraki que tiene todas las habilidades y yo creo que luego a esa izago nos lo podemos quitar muy, muy, muy fácilmente ojo, cuidado perfecto como me gusta esa carta como me gusta esa carta es que para un modo de juego como el PvP en el cual pues literalmente da igual lo que hagas porque la inteligencia artificial suele ser estúpida este tipo de memorias son brutales de verdad son brutales tú te pones una memoria que te ponga evasión y te pones contra enemigos que sean rojos y es que en general ponerte cualquier unidad que aplique evasión es que es brutal de verdad se nota una auténtica barbaridad el la inteligencia artificial de lo que son los enemigos porque obviamente si tú te enfrentas a un equipo rojo y tienes una única unidad verde pues esa única unidad verde va a recibir el focus es lo que hay es así pero es que aparte si esa única unidad verde se pone por lo que sea yo que sé barreras se pone town se pone evasiones los enemigos se lo van a tragar y eso mola un huevo la verdad eso mola una auténtica barbaridad vamos a quitarnos de encima a Midorilla porque obviamente la izagua es peligroso y está cerca de la ulti pero ya no tiene habilidades así que no me preocupa tanto de hecho es bastante probable que con estas dos habilidades seamos capaces de acabar con los dos uy muy poquito pero bueno el grit le salva el grit no es relevante con eso ha bufado algo antes es que no me he fijado porque me ha ganado la velocidad en el segundo turno no lo tengo del todo claro lo que tengo del todo claro es que nos vamos a pegar un buen perfecto así que vamos a curarnos pin tim es estas 16k de curación lo cual es maravilloso y nos vamos directamente con la ulti nos fuimos acabamos con el y ganamos el combate hola ah que tenía grit también joder todos los personajes del rival tienen grit es lo que en fin nada más yo me voy despidiendo por aquí de nuevo una noticia bastante bastante dura más de 3000 cuentas baneadas pero bueno igualmente es buena noticia creer que no es buena noticia que Bandai no haga caso omiso a este tipo de gente pues es lo importante no todo lo contrario que no les hagan ni puñetero caso para mi muy 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 top el tema de los hackers pues bueno aquí parece ser que nos están afectando en exceso tía topan duro 230 que palizas me pegan según que enemigos es que las defensas las pierdo todas y es que mi equipo en defensa es una mierda mi equipo en defensa es una mierda no tengo taunt no tengo nada es basura joder que ganas tengo de sacarme un Kirishima o quien sabe en estos singles gratuitos sacarme al Saniter aunque bueno Saniter no lo voy a poder aprovechar tanto en fin que me calle un mes nada más no hagáis trampitas no hagáis trampitas que está feo nos vemos en más videitos nos vemos en los directos esta noche también esta tarde noche directo a las 8 y media de la tarde en el canal de Twitch ahí abajo en la descripción y poquito más nos vemos en el próximo vídeo nos vemos en el próximo vídeo conozia Donna